Que si le puede pedir el favor a Lorna, que si nos dice la famosa frase Marce, la pobreza me está respirando en la nuca Y aprovechando que además está aquí Natalia, la marca Y llegaron los meseros ¿Tú sabes cuál es el rollo? ¿Ah, tiene derechos? Sí Es triste, RCN les impuso prohibición a actores de vetir a fea personificada al personaje que catapultó la carrera de muchos La revelación la hicieron las actrices que interpretaron a Marcela Valencia Y Patricia Fernández en la novela durante una entrevista Yo soy Betty la fe ha sido una de las producciones más exitosas y emblemáticas de la televisión colombiana Por lo tanto muchos seguidores recuerdan a los personajes con su particular manera de ser Para cada uno de quienes hicieron parte del elenco de este proyecto También resultó ser muy positivo que sus papeles ganaran tal reconocimiento Porque fue el inicio de nuevas oportunidades en la televisión Como en los casos de las actrices Natalia Ramírez quien hizo de Marcela Valencia Y Lorna Cepeda quien hizo de Patricia Fernández Quienes fueron las protagonistas sin contar Que representó esta experiencia en su trayectoria durante una reciente entrevista En medio de esta conversación los locutores empezaron a leer las preguntas que empezaron a enviar a algunos oyentes Entre ellas una curiosa petición a Lorna Cepeda para que interpretara desde los micrófonos La emisora a su icónico personaje de la peli teñida Mencionando la popular frase que decía A esta petición las actrices revelaron que tienen prohibido los actores que hicieron parte de la telenovela La reinterpretación que podrían o no hacer Tanto de las frases como de los mismos papeles que desempeñaron en la telenovela En espacios públicos ya sean físicos o digitales Chica, tú sabes cuál es el rollo Ah, ¿tiene derechos? Sí No nos dejan integrando una letra No Eso es triste Eso es muy lindo, pero digamos que es muy lindo Qué chévere que uno pudiera hacer esta cosa para la gente y todo Pero no, no lo puedes hacer ¿Pero qué es lo que no pueden hacer? ¿Decir líneas de la producción? Hacerlo Los personajes Ah, también Ante esta confesión las cuestionaron sobre la obra de teatro Que lanzaron relacionada con Betty la Fea Motivo por el que explicaron que pudieron hacer este proyecto posible Porque contaban con los permisos y la participación de RCN Televisión Y que todo evento que las involucre con sus personajes de la telenovela Es porque han sido autorizados anteriormente por la cadena televisiva Como cuando Chespirito, que tenía protección de los personajes Exactamente Los personajes son de RCN Me encantaría, pero no puedo ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para el teatro? ¿Eso es otra negociación? ¿Cuando hicieron el teatro de Betty la Fea? Ah, eso lo hicimos Eso lo hicimos con permiso Y RCN tenía la participación Ah, también ganaba Ellos tuvieron que llamar A pedir permiso O sea, hubo un mundo de cosas y de procesos Le dieron el permiso Y solo dieron el permiso, digamos, para la televisión Como tal No para... O sea, por donde lo estaban pasando Por Facebook o por los otros canales Señal cerrada Señal totalmente cerrada Es que eso tiene su autoría, digamos Y sus protecciones Entonces tocó pedir permiso para esa milonga que yo bailé Uy, vea Y da pesar Porque realmente, por ejemplo, la gente piensa que es que uno no quiere Sí, claro Sí, que dice ¡Puro odioso! ¡Ay, tan odioso! ¡Ay, tan odioso! No es capaz de... Es que no se puede ¿Qué les parece esta ilógica prohibición? ¿Se repite la historia del chavo del 8 con Betty la Fea? Déjanos los comentarios Y qué mejor que la suscripción al canal Nos vemos hasta un próximo video Hasta luego